Música Nuestra universidad viene trabajando en el marco del sistema de reconocimiento académico, un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias para lograr una articulación entre universidades e instituciones que permite el reconocimiento mutuo de tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas y otras experiencias formativas. Al decir que buscamos la movilidad, estamos buscando que entre las competencias que adquieren los alumnos en las carreras de las mismas terminales, digamos, las que se llaman, por ejemplo, todas las que se llaman ingeniería civil, sean equivalentes los contenidos en cada una de las carreras, de manera que eso permita, obviamente en el medio hay consideraciones técnicas, digamos, pero de manera que esto permita una mayor movilidad de los alumnos, de forma que un alumno se traslada a la familia de Tucumán a Córdoba y pueda de una manera eficaz, digamos rápida, que su trayecto en la universidad sea reconocido de Tucumán a Córdoba sin el trámite largo que normalmente tenemos que hacer cuando los alumnos piden equivalencia entre una universidad y otra. A este sistema están adheridas la mayoría de las universidades del país. Entonces se espera que cuando se ponga realmente en práctica el sistema, la movilidad de los alumnos entre universidades aumente. Lo que viene ahora es que entre universidades se armen los acuerdos de manera que se pueda lograr esa movilidad en cuyo detalle ya han trabajado todas las universidades y las direcciones de carrera. De manera que, digamos, falta formalizarlo de alguna forma, pero el trabajo está terminado. Se encuentran abiertas las inscripciones para las becas Estímulo a las Vocaciones Científicas. Actualmente está en vigencia una convocatoria de Estímulo a las Vocaciones Científicas que es financiada por el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Está abierta desde el 31 de julio hasta el 25 de agosto. Está destinado a los alumnos de universidades nacionales que deseen iniciarse, digamos, o que estén motivados por la investigación, para lo cual se tienen que presentar un proyecto de trabajo con un director y estar insertos dentro de un proyecto de investigación. En realidad está dirigido a todas las áreas, tanto las humanísticas, científicas, las tecnológicas y las artísticas. Los alumnos, está destinado para alumnos avanzados, o sea que tienen que tener por lo menos el 50% de las materias aprobadas de la carrera y un promedio de 6, incluyendo a plazos. Bueno, para nosotros ese es el estímulo para que los chicos se motiven con la investigación, de que se acerquen, vean qué es un proyecto de investigación, de qué se trata, y ver los que ya tienen aptitudes natas, digamos, para la investigación, poder, por ese lado, canalizar esto e incentivarlos. Y para nosotros, digamos, es como un semillero, digamos, el entrar en estas becas SIN. Normalmente venimos recibiendo todos los años el 100% de los que aprueban, o sea, que cumplen todas las condiciones y tienen más de 6 de promedio, todos tienen becas SIN, o sea, consiguen la beca SIN. Y universidades grandes, como por ejemplo la UBA, solo entre el 35 y 40% de los postulantes que han sido aprobados consiguen la beca SIN. Porque justamente la fórmula contempla esto, incentivar en las universidades más chicas, que es donde carecemos más de investigadores, para que se motive la investigación y se continúe con esto. Egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, realizarán una pasantía de investigación en la Universidad del Cauca, en Colombia. Vamos a ir a la Universidad del Cauca, en la ciudad de Popashan, en Colombia. La estadía de investigación será por dos meses, tendríamos que estar ahí en octubre y noviembre sería el desarrollo de la estadía. Esto ha sido gracias a una beca del Banco Santander, que es un programa de becas para jóvenes docentes, investigadores y estudiantes de doctorado. Creo que va a ser bastante provechoso, por el hecho de que el grupo de investigación S viene trabajando hace bastantes años en lo que es aprendizaje colaborativo sobre la computadora. Y además, justo vamos a coincidir con otros investigadores durante ese periodo que van a venir desde España y desde México. En noviembre habrá un nuevo proceso electoral para la elección de rector, decanos, vicedecanos y otras autoridades. La doctora Ana Rosa Rodríguez, presidente de la Junta Electoral, comenta sobre este proceso. También en la universidad se vota. Y eso es fundamentalmente el producto de las luchas de la universidad argentina, que es la consecución, la obtención de lo que se denomina la autonomía universitaria. Esa autonomía universitaria que comenzó a gestarse a partir de la reforma universitaria de 1918 y que después ha sido plasmada en diversas leyes de educación superior que nos han regido en el país. Tiene su consagración definitiva con la incorporación de la constitución, con la reforma de 1994, adquiere la autonomía y la autarquía de la universidad raigambre constitucional. Es decir, tiene una jerarquía superior a las leyes comunes. Por los próximos cuatro años, ¿quiénes van a regir los destinos de esta Universidad Nacional de Santiago del Este? Distinto es la cuestión de las universidades privadas, donde no existe este principio de autonomía, donde los propios miembros de la comunidad universitaria eligen quiénes van a regir los destinos, ya sea en los poderes ejecutivos, si se quiere, o en los órganos ejecutivos, para ser más preciso, y en los órganos deliberativos. La elección más importante sería del órgano ejecutivo, en lo que es universidad, rector y vicerector, y en las facultades, o sea, en las unidades académicas, elegimos decano y vicedecano. Y a la vez, tenemos también una elección en los consejos directivos de facultad, que son los órganos deliberativos dentro de cada unidad académica, y el consejo superior, que es justamente este órgano que acompaña al rector en la toma de decisiones respecto de la vida institucional de aquí a cuatro años. Gracias por ver el video.